Música Universitario Risotto que lo mete en profundidad a correr Pata Henry que intenta meterse, Tito Valencia que lo persigue El centro en el cuerpo de Tito Valencia, sigue el lateral y la ganó Allí está el ex nacional Posición adelantada que siga dijo el árbitro Elvis Pata Y el centro al área pasada, a ver quien llega, la saca media, Tito Valencia Complementa a la luz Matamoros, será de lo último, Matamoros le va a quedar por allá al nacional A ver que hace Valencia con el remate Un golpe mejor dicho, una molestia en su rodilla Así estuvo casi todo el primer tiempo y el segundo también Y bueno el cuerpo médico lo está El rebote con Caicedo Lo patea Caicedo Tiene todo para que suelte su Días alemán, la van tocando aquí viene alemán Va buscando él hacia atrás El rebote que aparece dentro Y el rebote con Gaimone Valda Caicedo por bajo Firme en la cobertura y a Tito Ahora por derecha Intentando que desborde Sánchez Centro Pero hasta que viene para sacarla Tito Valencia le esperó No está sin condición para Valde Hasta ahí la Valencia El ritmo Cortando la mitad de la cancha Ahí aparecía Cabeza Valencia Valencia para Oña Oña para Valencia Cabeza Cabeza Toca y toca 9 de octubre Impresionante Tito Ahí está como rubio Olga Matamoros Toca la pelota hacia adelante Intentando habilitarlo A todo ahí Se viene cayendo Penota que queda en el piso Usted la tiene en este caso No la utilizó en beneficio En una situación favorable Pica Valencia Vino para Valencia Que bien la hizo Está de gol Gol Le va a tratar con todo En estos últimos minutos Y volar el manta Atención Golpe de cabeza Atención Golpe de cabeza Queda el balón Para que llegue la anís A la anís Le va a pegar Ya no Le quedó muy larga La pelotita Juega la pelota Para Tito Se viene Le pega la pelota 10 minutos Arriba va El balón aterriza En territorio Turino Este es Valencia Se viene Tito Tito con la pelota Ante la presión Del fin Intenta Hulk Angulo Un contexto complicado Para ellos Porque solo había ganado En el capo El como visitante Porque no tiene A Richard Fernández Que es uno De sus más Importantes En la saga No se lo ve caminar bien Muy bien El Férica Ahora por parte Del 9 de octubre El central por izquierda Plotazo largo Justamente de zurda Buscando allá En el corto Tito Valencia Para que aparezca Felipe Mejía Dos gols Y es ahí Y es 2-1 Ahora Es Valencia Gómez Y ha sido tan inteligente Y pregunté a los abogados Quien estaba marcando También Nadie 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 Nueve Hace rato Le vine jugando Eso Toca con El jugador Norejuela Van Gogurá La perdida La retiene También Tito Valencia Mejía Atención Viene Vinda Le quita la pelota Feliz Como la de De Cortés Pero es una cara Completamente distinta Ahora Como a Emelén Le está costando salir También Cabeza a porta Bien la pelota En la posición Para que llegue Caicedo Caicedo Que no podía Rechaza Tito Valencia Ángulo para el gol Ángulo para el gol La tiene el team El team El team Va a hacer gol Va a hacer gol Va a hacer gol No, no, no Ya pasó Atención Que queda la pelota Ahí se la pide Atención 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 Atención